Uh, Bando Boys 3, up, to' mis Bando Boys 3, ready? Uh, 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 look, yeah, yeah, yeah Sigo pensando que han pasado 6 años y sigo a mis santas Mi brody pegado en mi hierro está ready y mi ganga hace plantas Y aún quedan tantos que tiran las malas pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso que yo miro pa'l otro lado Y yo no, no soy malo, pero de cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo 4 abogados Y no pasa nada, saldado, y otras multas que prendo y apago Y ese pus y está roto yo en paro y mi hierro está ready, me quito y jalo Mi flow, todo caro, y mi cara de nene mimado En la cabeza que lo tiene todo pensado, habla mucho y te mando pa'l barro Mi cabeza da muchas vueltas, soy obsesivo y todo sin darme cuenta De manisa fue mi receta y por eso es que a mí se me respeta Y la mente la tengo busy, pa' mi cabeza hacer money muy easy Empresario, hago mi business, en mi coco nunca ha habido crisis La diferencia entre yo y ellos que fuera del YouTube yo tengo mi imperio Estoy en bolsa, yo si hago dinero, pa'l artista de España es un sueño No me sale, que no me peño, pero es lo único que me quita el sueño Mucho negocio y así es bueno, cuando me tires saluda a tu dueño La discográfica es mi amiga, por eso soy la envidia y me tira Sigo siendo yo pero en otra liga, este libro lo hace en tu vida Cuerpos nobles llenos de ira, mi teléfono está que aniquila En un cup de ojo negro aguira, tengo los contratos haciendo fila Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi giro, está ready y mi ganga hace planchas Y aún quedan tontos que tiran la mala pa' ver si se engancha Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso es que yo siempre miro a otro lado Y yo no, soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Tien mil unidades, el grano está a diez, millón en tres meses está bastante bien Lo saco, lo invierto y lo pongo a crecer, ya todos tus tíleres los puse a aprender Yo soy de mi barrio, en mi barrio nací, poco a poco de pequeño aprendí Hacer mi dinero primero en la street, y seguir subiendo y llegamos hasta aquí Y dime tú, que has aprendido de estar todo el día en mis cuentas metido Solo te escucho si estás delante mío, viene en Alicante y no dice ni pío Cuando está en mi ganga, hace frío, seis tortas comprometido Te llaman de uno y de otro y te dicen que no pone idea a tocar este crío Quise money, solo hice coger mi contrato e invertí en cuatro business Saqué ese money del banco y lo puse en la calle a que se hiciera fitness Ese chico sola, hice al patron y cambiando de coche los binders Siempre hay casa o contrato a que se le pueda sacar cuatro miles Yo el boss, quiero a mi mami, mi ganga y mi ho Voy a pegar a mi brodí y al otro pa' que haya dinero y carrera entre todos Y ahora son hoes, que hace más brody de red y que blow Gimé de abajo y me monté en un perito, juro por Dios que no es solo canción Vaya dramón Gang up I'm a band, I'm voice free Up, 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 up 2021 is coming out, mi ganga Que está con el drama, rap, 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 tira mala No va a decir nada, no va a no, up, 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 up Are you ready? Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi hierro está ready, mi ganga hace planchas Y aún quedan tontos que tiran las malas pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papita, pasaba algo malo, por eso que yo miro para otro lado Y yo no, no soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Y no pasa nada, saldado, y otras multas que prendo y apago Y ese pus y está roto yo en paro, y mi chulo está reherido, me quiojalo Mi flow, todo caro, y mi cara de nene mimado En la cabeza que lo tiene todo pensado, habla mucho y te mando pa'l barro Mi cabeza da muchas vueltas, soy obsesivo y to' sin darme cuenta De money esa fue mi receta, y por eso que a mí se me respeta Y la mente la tengo busy, pa' mi cabeza hacer money muy easy Empresario, hago mi business, en mi coco nunca ha habido crisis Y la diferencia entre yo y ellos que fuera del YouTube yo tengo mi imperio Estoy en bolsa yo si hago dinero, pa'l artistas de España es un sueño No me sale que no me peño, pero lo único que me quita el sueño Muchos negocios y así es bueno, cuando me tires saludos a tu dueño La discográfica es mi amiga, por eso soy la envidia y me tira Sigo siendo yo pero en otra liga, este disco lo hace en tu vida Cuerpos nobles llenos de ira, mi teléfono está que aniquila En un cup de ojo negro, aguila, tengo los contratos ya Haciendo fila, sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi giro está ready, mi gang hace planchas Y aún quedan tontos que tiran la mala pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso es que yo siempre miro a otro lado Y yo no, soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Cien mil unidades, el grano está a diez, millones en tres meses está bastante bien Lo saco, lo invierto y lo pongo a crecer, y a todos tus tiros los puse a aprender Yo soy de mi barrio, en mi barrio nací, poco a poco de pequeño aprendí Hacer mi dinero primero en la street, y seguir subiendo y llegamos hasta aquí Y dime tú, que has aprendido de estar todo el día en mis cuentas metidos Solo te escucho si estás delante mío, vienen alicante y no dicen ni pío Cuando está mi ganga, hace frío, esa historia está comprometido Te llaman de uno y de otro y te dicen que no hubo ni idea a tocar este crío Quise money, solo hice coger mi contrato e invertí en cuatro business Saqué ese money del banco y lo puse en la calle a que se hiciera fitness Estoy con bala, hice al patron y cambiando de coche los finders Siempre hay casa o contrato a que se le pueda sacar cuatro miles Yo soy el boss, quiero a mi mami, mi gangue y mi hoe Voy a pegar a mi brodillo al otro pa' que haya dinero y cargar entre todos Dos y ahora son hoes, cus'o ma brodillo al redillo a blow Fíjame de abajo y me monte en un perito y te juro por Dios que no es solo canción Vaya dramón Gang up All my band, those boys free Up, 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 up ¡Suscríbete al canal!